La historia de la humanidad se acerca a su fin. El final puede ser feliz. Depende de tu elección. La decisión es individual. La muerte de Jesús marcó el fin de los sacrificios diarios en el santuario de la tierra. El proceso creado por Dios preparaba al pueblo para el sacrificio del verdadero Cordero, aquel que sacó el pecado del mundo. Después de la muerte y la resurrección, Jesús subió al cielo y dio inicio al trabajo como intercesor de la raza humana en el santuario celestial. Así como el santuario de la tierra, el santuario del cielo también necesita ser purificado. Y la purificación está ocurriendo. Comenzó en 1844, cuando Jesús entró en un lugar especial, donde Dios está. La purificación del santuario celestial involucra una investigación detallada. Son abiertos los libros con los registros de las vidas de las personas. Jesús intercede y los pecados son borrados. Ese periodo es llamado el juicio investigador. Cuando comenzó, los ángeles, por orden de Jesús, advirtieron al pueblo sobre ese momento especial. La palabra de Dios debe ser predicada. Todos tienen que saber lo que es el pecado para poder escoger estar más cerca de Dios. En los tiempos finales, habrá solamente dos grupos de personas, quienes son fieles a la ley de Dios y desean estar con Él, y quienes le dieron la espalda al Creador. Cuanto más nos acercamos al fin, más se agita Satanás y embiste contra el ser humano. Trata de engañar a muchos y arrastrar una multitud hacia la perdición. Junto a Él, Jesús pone su gracia, sus méritos e intercede en nuestro favor. La victoria es posible. La elección es individual. Este es el momento de elegir. La victoria es posible. La victoria es posible.